Me voy pa' villar con mi comay Me voy esta tarde a veranear Me voy pa' villar con mi comay Me voy esta tarde a veranear Ay, le quiero cantar a Mali También le canto a Cora Yo sé que todo ya baila Esta salsa que está inmoda Tonto me voy a señalar Ay, qué duelo Me voy pa' villar con mi comay Me voy esta tarde a veranear Me voy pa' villar con mi comay Me voy esta tarde a veranear Ay, la noche ya está llegando Esta fiesta va a estar buena Todos ya están anunciando Que esta prieta sí está buena Tiene mañe, vas a bailar Ay, qué duelo Me voy pa' villar con mi comay Me voy esta tarde a veranear Me voy pa' villar con mi comay Me voy esta tarde a veranear Me voy pa' villar Me voy pa' villar con mi comay Me voy esta tarde a veranear Me voy pa' villar con mi comay Me voy esta tarde a veranear Me voy pa' villar con mi comay 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 Me voy para brillar con mi comay, me voy a tapar de averanear Me voy para brillar con mi comay, me voy a tapar de averanear Me voy para brillar con mi comay Me voy para brillar con mi comay, me voy a tapar de averanear Me voy para brillar con mi comay, me voy a tapar de averanear ¡Ay qué bueno!